La Family Jumping vuelve a la Villa de Ingenio este sábado, prometiendo una jornada repleta de diversión y ejercicio en familia. El campo de fútbol municipal Manuel Jiménez Rosales, ubicado en el Toril, será el escenario de esta peculiar prueba de obstáculos que mezcla deporte y atracciones hinchables para crear una experiencia única y apta para todas las edades. Este evento, que fomenta la participación familiar, invita a personas adultas y menores a disfrutar en unión de un recorrido de entre uno y dos kilómetros. A lo largo del trayecto encontrarán hinchables acuáticos, pistas americanas, tiro con arco y hasta 20 pruebas diferentes que pondrán a prueba tanto su habilidad como su espíritu colaborativo. En lugar de competir por tiempo, el objetivo es divertirse y disfrutar del deporte en un ambiente familiar sin cronómetro ni presión. La prueba se desarrollará de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con salidas programadas de cinco parejas cada dos minutos para garantizar un flujo constante y una experiencia cómoda para todas las personas asistentes. El coste de participación es de 10 euros por pareja y aunque no habrá premios, el verdadero valor está en compartir una jornada activa y divertida. Damacy, sociedad civil privada, es el promotor de esta iniciativa, encargándose de la organización y ejecución de la prueba con el respaldo del Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Participación Ciudadana. La colaboración entre ambas entidades ha sido clave para el éxito de este evento, que en ediciones anteriores ha congregado a numerosas familias con ganas de disfrutar de una actividad física diferente. Para más información e inscripciones, cuyo plazo finalizará el jueves 19 a las 12 del mediodía, las personas interesadas pueden